Dale, dale fuerte al ventilador Y aireame las penas, aire el corazón Y que te digo, canta, canta, canta esta canción Y canta mal oído, sin trampa ni cartón Y que suena, que suena, que suena el despertador Y estoy a gustito pasando el lunes al sol Y que canta, que canta, que canta Ay que hermanito con tu rumba, sumaré pantalón Y las persianas saludan a rombas Y los balcones con muchas flores Ropa tendía, regalas plantas, la señora María ¡Qué bonito, qué bonito! Ruido de caja se oye desde el balcón Nena, dos kilos, un euro, quino oferto Y en la plaza, dos gatos que juegan con un balón Un caramelito de venta que alguien perdió Y olorante verde que sale en el callejón Señoras que se saludan a la malecón Y en la calle, la gente, la plaza Ay hermanito que la vida pasa con calma Y las persianas saludan al compás Y los balcones con muchas flores Ropa tendía, regalas plantas, la señora María Díselo, díselo, díselo ¡Gracias! 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 Y qué bonito se vive la vida Acompañado de adoquines y pasar fiesta Y qué bonito escuchar cada día Paredes cantando canciones de amor y guerra De amor y de guerra Cántame, 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 cántame Ya morí de guerra Cántame, cántame, cántame Dale, dale fuerte al ventilador Y aireame las penas, aire el corazón Y que te digo, canta, canta, canta esta canción Y canta mal oído, sin trampa ni cartón Y que suena, que suena, que suena el despertador Y estoy a gustito pasando el lunes al sol Y que canta, que canta, que canta Ay que hermanito con tu rumba sumaré pantalón Y las persianas saludan a rompas Y los balcones con muchas flores Ropa tendía, regalas plantas, la señora María ¡Qué bonito, qué bonito! Ruido de caja se oye desde el balcón Nena, dos kilos, un euro, quino oferto Y en la plaza, dos gatos que juegan con un balón Un caramelito de venta que alguien perdió Y olor a té verde que sale en el callejón Señoras que se saludan a la malecó Y en la calle, la gente, la plaza Ay hermanito que la vida pasa con calma Y las persianas saludan al compás Y los balcones con muchas flores Ropa tendía, regalas plantas, la señora María Y la gente, la gente, la gente, la gente Dijo, la gente, la gente Gracias.